Nuevo rifirrafe entre gobierno y la JEP, la Cancillería pidió la cancelación de la audiencia concedida a la entidad para exponer los avances de su gestión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por medio de una carta, el canciller Carlos Holmes Trujillo pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH de manera contundente no conceder la solicitud de la JEP para presentar un balance de su gestión. El gobierno solicita de manera respetuosa la cancelación de la audiencia programada para el 9 de mayo, la cual en su opinión fue convocada irregularmente por carecer la entidad solicitante de la personería y capacidad jurídica exigidas. A lo que la JEP respondió. El propósito de la solicitud de la audiencia por parte de la JEP se enmarca en lo dispuesto en los artículos 61, 62 y 66 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que prevé la posibilidad de solicitar este tipo de audiencias. La Cancillería expone como principal argumento el hecho de que la JEP es una entidad del Estado colombiano. Resulta a todas luces evidente que una entidad oficial como la JEP no puede nunca ser considerada como una parte en proceso alguno que se surta ante el CIDH, ya que el Estado es solo una y actúa siempre ante la Comisión como un sujeto único de derechos y obligaciones a la luz del derecho internacional. La JEP asegura que su solicitud no desconoce que es el presidente a quien le corresponde el manejo de las relaciones internacionales. Hasta el momento, la CIDH no se ha pronunciado.